Jóvenes podrían ir a la cárcel por tener fotos de sí mismos desnudos en sus celulares. Una pareja de adolescentes serán juzgados como adultos por tener inapropiadas fotos de sí mismos en sus teléfonos. Los jóvenes podrían ir a la cárcel y tener que registrarse como delincuentes sexuales. Cormega Coppenny y su novia Brian Denison, que tenían 16 años en el momento, fueron acusados de explotar sexualmente a un menor de edad, que resultaron ser ellos mismos. Las fotos de la pareja fueron descubiertas mientras las autoridades investigaban fotos sexuales que presuntamente estaban siendo compartidas en Jack Brick High School. La pareja no estaba involucrada en ese caso, pero se metió en problemas por tener sus propias fotos. Coppenny enfrenta cuatro cargos por tener imágenes de desnudos de sí mismo y una de sus novia, mientras que Denison fue acusa de tener fotos de desnudos de sí mismas guardadas en su teléfono. De acuerdo con la fiscalía, Denison logró un acuerdo temporal con la justicia, pero tuvo que pagar una multa de 200 dólares y no puede utilizar un teléfono celular por un año. También tendrá que abstenerse de las drogas ilegales y el alcohol, permanecer en la escuela, completar 30 horas de servicio a la comunidad y tomar un curso sobre cómo tomar buenas decisiones. Los cargos contra Coppenny siguen en pie. Fue suspendido el equipo de fútbol americano de su escuela y está en la mira de los noticieros locales. Dado que la pareja son mayores de 16 años, legalmente pueden tener relaciones sexuales en Carolina del Norte, pero no pueden tomar fotos desnudos de sí mismos en base a las leyes de pornografía infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!